Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 31 de agosto. Libro de Jeremías, capítulo 24. La señal de los higos buenos y malos. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los ardezanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos muy buenos, y malos muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová. Pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Jeremías capítulo 25 Setenta años de desoración Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joasín, mijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá, y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo. Desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son veintitrés años, ha venido a mi palabra de Jehová, y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían. Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová, a vosotros y a vuestros padres, para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia, y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos, y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, Toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán, y temblarán, y enloquecerán, a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes, y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. A faraón rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo. Y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, y al remanente de Asdodo. A Edom, a Moab, y a los hijos de Amón. A todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar. A Dedán, a Tema y Abús, y a todos los que se rapan las sienes. A todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto. A todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media. A todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y al rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y nos levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a ser mal, ¿y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra, Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones, él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores, y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores, y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor, y por el furor de su saña. Jeremías capítulo 26 Jeremías es amenazado de muerte. En el principio del reinado de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, Así ha dicho Jehová. Ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá, que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé a hablarles. No retengas palabra. Quizá oigan, y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, Así ha dicho Jehová. Si no me oyeréis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mi siervo los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, De cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, Esta casa será como silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, En pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad, todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros, para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, No ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra, y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo, Miqueas de Moresed profetizó en tiempo de Ezequiel, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequiel, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová, y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urias hijo de Semaías, de Quería de Jeraím, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joasim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urias tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joasim envió a hombres a Egipto, a el Natán hijo de Agbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urias de Egipto, y lo trajeron al rey Joasim, el cual lo mató a espada, y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Eicam, hijo de Zafán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo.